En este vídeo vamos a estudiar el equilibrio estático de este eslabón I que ya está dibujado. Además del eslabón, hemos dibujado el punto característico centro de masas, CDM de dicho eslabón, punto que se va a denominar C-SUI por abreviar. También se han ubicado dos sistemas de referencia. El sistema de referencia en las articulaciones adyacentes a dicho eslabón anterior y posterior. La articulación anterior que lo une con el eslabón anterior tiene aquí el sistema de referencia asociado X-SUI-1, Y-1, Z-SUI-1. Y aquí tenemos en la articulación siguiente el sistema de referencia solidaria y el movimiento de dicho eslabón X-SUI-1, Y-SUI-Z-SUI. Bueno, pues ahora vamos a plantear todas las fuerzas y pares aplicables sobre dicho eslabón. En primer lugar, vamos a dibujar las fuerzas. Podríamos tener aquí una fuerza positiva ejercida sobre el eslabón I-1 sobre el I. Es positiva respecto al eslabón I, ya que es percibida desde el eslabón I-1. Fuerza ejercida o aplicada sobre el eslabón I, desde el eslabón anterior I-1. En el sistema referenciésimo vamos a disponer, en este caso, una fuerza negativa, ya que es la que pierde el eslabón I para dársela al eslabón siguiente I-1. Fuerza desde I hasta I-1 es la fuerza ejercida sobre el eslabón siguiente I-1 desde el eslabón actual I, objeto de estudio. Vamos a disponer también a disponer los vectores de par. Vamos a poner aquí un vector par positivo, par girado en torno a ese eje. Vamos a denominar ese par positivo nu, positivo desde I-1 sobre el eslabón I. Este caso es par ejercido sobre el eslabón I, desde el eslabón anterior I-1. Y aquí vamos a disponer otro par, en este caso negativo, par negativo, ya que es el que pierde el eslabón I para dárselo al siguiente I-1. Par, desde nu su I, a I más 1 es un par ejercido sobre el eslabón I más 1 desde el eslabón actual I. Tendremos también la fuerza debida a la masa, M su I por la gravedad, fuerza debida a la gravedad. Y nos va a faltar, por finalizar, de añadir los vectores de posición relativos. Vamos a añadir, vamos a dejar aquí hueco, vamos a añadir el primer vector de posición relativo que une el sistema de referencia. Vector de posición relativo, vamos a poner vector R, que va desde el origen I-1 hasta el centro de masa C su I. Vector que va desde el origen I-1 hasta el centro de masa C su I. Vector de posición relativa, del centro de masa C su I, respecto al origen del sistema de referencia I-1. Vamos a plantear aquí otro vector de posición relativo, vector de posición relativo, que nace del sistema de referencia del origen, del sistema de referencia I, hasta el centro de masas. Es, posición desde el origen I su I, hasta el centro de masas I, es un vector de posición relativo, del centro de masas I, respecto al origen o su I. Y por último, tendremos otro vector de posición relativo, que une los dos orígenes del sistema de referencia. Vector de posición relativo, vector de posición relativo, que va desde el origen I-1 hasta el origen o su I, es una posición relativa del origen o su I, respecto al origen o su I-1. Bueno, pues, hecho este planteamiento, lo que vamos a proceder ahora es a aplicar en el siguiente vídeo las ecuaciones de equilibrio estático.